Tremenda sorpresa nos tiene preparado Dragon Ball Heroes, hoy tan solo en la mañana nos revelaron un nuevo trailer adelantando lo que veríamos en el próximo capítulo número 26 del anime promocional, sin embargo también han revelado ya el nuevo capítulo del manga bimensual de Dragon Ball Heroes obviamente. Ya acaba de ser estrenado oficialmente y algunas imágenes por fin han sido reveladas, de entre tantas la más increíble es esta de acá en la que podemos observar a dos sujetos en lo que parece ser una prisión en el infierno. El tipo que aparece en la derecha notablemente es Demigra, personaje al que seguramente muchos ya deben conocer, pues ha aparecido no solamente en Dragon Ball Heroes, sino incluso en videojuegos como Dragon Ball Cinovers. Sin embargo, el sujeto que aparenta ser un prisionero que está al lado izquierdo es quien se ha llevado toda la atención debido a su descripción. Rápidamente te contaré que todo parece indicar que aparentemente un villano más haría pronto su aparición. Según la descripción de este individuo, este sujeto le tiene un enorme odio a todos los dioses, esto incluyendo a Zeno-sama y Daishinkan. Además, observamos que tiene una aureola sobre su cabeza, lo que significa que en realidad este tipo se encuentra muerto. Por lo tanto, Demigra lo habría ubicado con la intención de sacarlo de su prisión probablemente. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Y quién diablos puede ser este sujeto cuya descripción menciona odiar rotundamente a los dioses? Bueno, primero, ¿dónde hemos visto una descripción así anteriormente? Puede que ya lo tengas en mente, y sí, exactamente, el anterior villano de la primera temporada de Héroes, Hertz, Él se autodescribía como un sujeto que apreciaba la existencia humana y mortal, pero odiaba con toda su vida a las deidades, principalmente a Zeno-sama, ya que lo consideraba como una amenaza para el universo, pues Zeno-sama es tan poderoso que puede aniquilar cualquier universo en un abrir y cerrar de ojos. Hertz no estaba de acuerdo con ese concepto, por lo que pretendía erradicar a todos los dioses, incluyendo a los mortales que interfirieran con sus planes, siendo su principal objetivo la deidad máxima Zeno-sama. Pero al final, como sabemos, Hertz terminó muriendo y siendo derrotado por Gogeta, lo vimos morir en Dragon Ball Heroes, sin embargo, ahora, aparentemente, estará de regreso pronto. Claro, siempre y cuando este sujeto sea realmente Hertz, ya que la descripción se asemeja totalmente a este personaje. Además, incluso el diseño del personaje prisionero también es casi idéntica al de Hertz, y la aureola también es otro atributo que podría terminar dándonos la razón, pues el personaje terminó muriendo en la temporada anterior. De momento, es muy intrigante el hecho de que Dragon Ball Heroes vuelva a apostar por traer a Hertz, un villano que estuvo presente desde el capítulo número 7 de la temporada pasada hasta el número 19. Fue tan problemático que solamente Gogeta Blue pudo terminar haciéndole frente, e incluso Gogeta necesitó de la ayuda de Jiren y Hit para poder realmente derrotar a este individuo. Por lo tanto, traerlo de nuevo no estaría nada mal. Si realmente el enemigo termina siendo Hertz o no, es muy intrigante el hecho de que los dioses de la destrucción y todas las deidades en realidad vuelvan a estar involucradas en esta nueva temporada. Ya desde el inicio de la segunda temporada se había hecho mención que los dioses tomarían un papel muy importante y recurrente, por lo que es muy probable que sigamos viendo a los dioses interactuar próximamente. De hecho, los dos primeros capítulos nos mostraron a todas las deidades de la destrucción queriendo erradicar a Tokitoki debido a una confusión suya y más adelante vimos a Beelze protegiendo al universo con su propia energía. Mientras que las demás deidades también retornaron a sus respectivos universos para poder encontrar alguna solución claramente, pues el árbol sagrado implantado por Fu está atrenando la energía de todos los universos existentes. Y ahora, con los dioses de la destrucción ocupados en sus respectivos universos, y seguramente cada uno de ellos acompañados de sus ángeles, esto podría evidenciar que el palacio de Senosama se encuentra libre. Ni tan libre tampoco, ya que tiene a sus dos guardias cuidándolo y al mismo Daishinkan-sama. Y bueno, ante todo esto, ¿quién crees tú que pueda ser este personaje misterioso? Si bien hemos detallado cómo podría terminar siendo Hertz, también podría terminar siendo alguien más con un odio profundo a los dioses. Si tienes alguna teoría o idea, coméntale aquí debajo, los estaré leyendo a todos. Y bien, como les dije al inicio, el manga de héroes ya está disponible en Japón, pero solo hemos podido lograr conseguir algunas primeras imágenes y viñetas. Vamos con algunas más. Una viñeta revelada muy interesante es justamente la de Goku y Vegeta Seno Super Saiyan 4 Limit Breaker, haciendo juntos el golpe del dragón, una técnica que inicialmente era exclusiva de Goku, pero que ahora compartiría con Vegeta. Pero ojo, esto únicamente en Dragon Ball Heroes, el anime promocional no canónico. Aunque la técnica del golpe del dragón tampoco forma parte del canon. El manga nos muestra que para derrotar a Yanenba, Goku y Vegeta Seno tuvieron que encontrar la manera de superar los poderes de su pro Saiyan de nivel 4. Para ello, tuvieron que recurrir a que sus compañeros Goku y Vegeta de la línea de super, junto con Trunks y Pan, pudiesen apoyarlos dándole su energía a través de un ritual, que por cierto, es muy similar al ritual para convertirse en Super Saiyan Dios. Por lo que al fin y al cabo, posiblemente la nueva transformación de Goku y Vegeta Seno, tenga una especie de modo Dios sumada a la fase 4. Lo curioso es que no solo el manga nos muestra el ataque combinado de ambos, sino también previamente un video promocional, nos mostraba cómo se vería esta habilidad en el videojuego y también en el anime promocional. ¿Qué opinas al respecto? ¿Dragon Ball era ese serio? ¿Tal vez dándole un poder como tal a Vegeta? Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades que involucran al mundo de Dragon Ball. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!